El gobierno de Estados Unidos ordena la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre del consulado de Rusia en la ciudad de Seattle como represalia por el ataque con gas nervioso perpetrado contra el exespía Sergei Skripal y su hija Julia. Dentro de nuestras fronteras, 14 países de la Unión Europea, incluidos Alemania y Francia, también deciden expulsar a diplomáticos rusos en el marco de una acción coordinada. Los estados miembro expulsarán a 30 diplomáticos, aunque se esperan más según fuentes europeas. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, afirma que esta actuación por parte de Estados Unidos, los 14 países de la Unión Europea y Canadá, supone una señal firme hacia Moscú. Y la respuesta rusa no se ha hecho esperar. Desde su Ministerio de Exteriores, confirman que reaccionarán ante este acto hostil. Rusia asegura que habrá una respuesta simétrica y que en los próximos días trabajarán y darán una respuesta a cada país.